Entonces de repente Llega un brother y me dice Yo soy tu fan Y dije Esa imagen de haber visto buena onda Desde que era chiquito Y me decía Desde que era chiquito Yo también he inculado Esos cagados Armando relajo Que vergón como la gente lo recuerda Y todavía vos le decías Vos le decías a tu esposa Vení, pasemos enfrente de ellos Ya vas a ver como me alaban Los cabrones Pues sí, vos lo decís Y la otra es de que Cuando me di cuenta yo Ahí estamos ahí en vivo Cuando me di cuenta yo Que no era huevo Que no era el que hablaba yo Cuando veniste al país, papá Y vos Este maje cree que soy franco Y me dijo Que eres una birria Vaya pues Claro Y empezamos a echar las birrias Y la voz desde que estaba La esposa me presentó Ah, mira, qué bonito Perrito, qué bonito Y la esposa me dijo A mí me gusta franco Y a mí también me gusta Bueno, y sí, ya estamos bien Qué lindo Sí, sí Estoy viendo ahí Lindo y bonito Vamos con el Inter ahorita Bueno Ahí nos disculpan Estábamos conectados Pero como está lloviendo Y mi Inter No, papá Problemas técnicos Qué ondas, maes Qué ondas Bueno Hoy tengo acá en la casa Y es un placer enorme Mi querido Borrego Sarabia Un placer de verdad Tenerte aquí Yo te voy a decir algo Gracias, gracias Entrada, papi Dímelo Yo comparto tu trip O sea, para mí Son una de las personas Con las que más me he identificado En el tema de los medios Nos metemos en desvergues Tenemos problemas Pero Son bolos Como no, vos no Como no, pero Ya no sé Pero Me he metido a la ida Cuando estamos bolos Nos escribimos Ey, vamos a chupar algún día Pero la onda es que vos sos como Como esa parte que Sí Que me gusta O sea, que me gustan los medios ¿Están en el otro colismo, gordo? No De hecho lo he compartido aquí con Quil Ah, sí Pero no, de verdad Es un placer No, igual No, igual, loco Yo desde el principio Te admiraba bastante Porque soy de la mara Que vino a romper Esa babosada Que antes había Que solamente Tenías que ser bien guapo No te estoy diciendo feo Porque sos bonito Tenés tu gracia Pero antes la mara Antes de Decima Sí, todos eran guapos No, no Menos Max Claro Porque Max era re gordo Ajá Menos Max Y ahí como Que un par de más Ni canuto Así Un par de cansan Ahí todos Pero Siempre sabía Como el estereotipo De que solo los sarquitos Vea Los guapos O sea Delgados De hecho Solo haciendo unos pedazos Esto Pero Pero me identifico Bastante con vos También Porque sos Echador de riata Y porque También En los medios Tenés como Un humor Distinto De los demás Las ocurrencias La creatividad Y todo eso Creo que por eso Mira La verdad es que yo Te admiro bastante Y es también Así tipo Flores y flores La puta Yo te regalamos Un chuchito El macho Le vamos a regalar El primero Tenés que tomarme A mí el compromiso Bueno La verdad que Bueno Con el borre Vamos a platicar De todo Y vamos a empezar Desde cómo empezaste Cómo llegaste Jalala Jalala Es que estaba Como de cartón ¿Cómo entraste? ¿Qué fue primero? Radio o tele? ¿Cómo fue la onda ahí? Primero fue radio ¿En serio? Radio Fíjate que trabajábamos ¿Dónde? ¿Cuál? Trabajaba en la EXA ¿Quiénes estaban En esa época? Ya murieron Ya murieron Un par Ya están en el cielo Men Tú lámelo Sí No para Nadie 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 Comencé en la EXA Pero en la Vos conociste al flaco Sí hombre Flaco era Entonces yo entré En la época De Rafael Eduardo Iraeta De la papaya De los mejores Jefes que tenía En mi vida Perro Bravo Chucho Pero el mejor Ese madre Nunca me dio chance Por eso Porque era bravo Era bravo Era bravo Pero a la parte A la parte de la bravura De la gente que tiene Como que te da Los correctivos Y te los hace hacer ver Pero De una manera diferente No que mire Mijo No Nada 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 Que sos pendejo Y cosas así Te sentías mal Por eso No Te sentías ahuevado Te retaba De verdad Soy pendejo No Si Yo sabía Soy pendejo Soy pendejo Sí Sí Te lo deseaba Te lo decía Y a toda la mar Agarraba así Pero Pero Hasta las mujeres Más No te puedo decir Bueno Eso que te lo digan ellas Pro sigamos Eso que te lo digan ellas Vamos a invitar un par Pero no Pero Pero decíte que Mi respeto Y mi cariño Y todo Al flaco Entonces entré En la época De flaco Que hicieron un concurso Que se llamaba talentos Ok En este concurso Era como que Entraban 60 Les cobraban Como 100 dólares Al mes ¿Cómo? O sea Vos entraste a un casting Donde vos pagabas Donde vos pagabas Puta Que vergonha Puta Que buen negocio Que paloma Maestro Del business Pero era un casting Era como una Eran cursos Como una academia Digamos Una academia De locutores Como que la que tiene Asder ahora Ok Pero en aquel tiempo No Como 60 70 pesos Algo así Me acuerdo Había becas En el correo Por la época No hombre Mira papi Eran 3 meses 3 meses Y sol iban los sábados De 8 a 12 O sea 4 horas Y te costaba Como 60 70 dólares Y no No me acuerdo Que mi mamá Creo que me regaló Como lo primero Como con mi mamá Trabajaba Ok Simón Mira y La exa Para vos Cuando oye la palabra exa ¿Qué se te viene a la mente? Ah se me viene De las mejores cosas Que me han pasado en la vida Porque de ahí Comenzó todo Ahí aprendí a hacer Bastas de cosas Aprendí a no regarla tanto O a regarla más O a que me valiera Cuando la regara Pero si pasan cosas bonitas Por mi mente ¿Me entiendes? No tengo ningún mal recuerdo Me fui muy bien de ahí Y soy una persona Muy feliz De saber que pertenecía Esa radio Saludos Ahí están los de tiktok También Un abrazo Gracias a todos los que están ahí Ya vamos a estar leyendo Pendiente Aquí de toda la bar Ey Están en youtube Sí Estamos en youtube Este video De hecho A todos los que están en twitch Y en tiktok Lo vamos a subir La próxima semana Para que lo puedan ver Todo lo que vamos a platicar Ahora con el borre Aparte de tiktok Estamos en twitch Bueno Si van platicando Les voy a dejar el borre Porque me imagino Que mis gestas Tienen harto de verla Pero bueno Borre La tele ¿Cómo llega a vos A la tele? O sea ¿Cómo llega a mí? No Porque yo te quiero decir Una cosa Yo siento que Vos eras un apasionado Por la televisión No ¿En serio? No Vos querías trabajar en la tele No Yo en la radio Quería trabajar O sea Vos cuando entraste a Buena Onda Querías trabajar Yo no No yo no Yo no Yo nunca me imaginé Que iba a trabajar en la tele O sea Yo creía que Ni en la radio tampoco No No Yo Pero ¿Cómo llegaste a la tele? ¿Cómo fue la onda? A la tele Que andaban buscando al turrón Y se equivocaron Jurame Por Borrego Por la doble R Se equivocaron ¿Cómo? O sea Yo estaba El turrón se ha ido para Honduras Siempre cuento Pero es cierto Me pasó Se fue para Honduras El turrón El turrón se ha ido para Honduras A trabajar en una onda Que tenían antes en la corporación Que se llamaba el Mobile Show Que era un Nunca lo viste Que era un furgón Y el furgón Como duro Transformer Y se abría Y salían O sea Andaba trabajando Salía la maya Salía Kerimhanda Y salía el turrón Y era pelón Y era pelón Era chocoyo En ese tiempo todavía Se lo dejaba Se lo dejaba todavía O sea Estaba No aceptando Que ya Tipo Ernesto López Se lo dejaba Tipo sobaco Te quedaba Tipo sobaco Ya Sí Entonces Tipo Pep De lo público Más o menos Más o menos Bueno Entonces Él estaba allá Y yo le estaba Yo le estaba cubriendo De a las ¿De qué hora? De 6 a 12 Porque estaba de 9 a 12 O sea De nuevo El canal 21 Le querían llamar Al turrón Porque lo habían visto En bailar por un sueño Ah ok Y se confundió Y más En la WR Y siempre se confunden Al turrón Le dicen borrego A mí me dicen Turrón ¿Qué pasó? A mí una vez Me dijeron borrego A mí una vez Me dijeron borrego ¿Cómo no? ¿Qué ofendiste? No maje Preguntaba a la Dani Ardón La Dani Ardón Andábamos allá En Bueno En un sultán En Alegría Y me dice un viejo Como así tipo Bolo ¿Qué onda borrego? Y la Dani ¡Ahhh! Ah Se rió la madre ¡Majer! ¡Majer! ¡Gran basura! Órale Órale 142 Gracias Órale Pues sí Órale Pero sigamos O sea Vos llegaste Porque se equivocaron ¡No! ¡Qué puta! Yo llegué Y no me hicieron el casting O sea Al final Me dice Y borrego ¿Vos sabes que estoy en la radio? Vea Ah sí Sí, sí Yo soy Borrego Que mira Te llamo acá en el 21 Que va a ver un programa Matutino Y hemos visto tu trabajo Yo ¡Majer! ¡Qué puta vida! Yo me imaginé Que habían visto mi trabajo No lo habían visto Pero yo En serio Les dije ¡Va! Me creía ¡Va! Más o menos ¡Ey! Tal vez algún día Puedo llegar a hacer algo Y me dijeron Más de todo No Yo solo vi a Mara Guapa Solo Mara Bella Así como vos No La Mara Pero los perfiles Tipo Balta Verdugo Bueno Después así Tipo Ajá Talla de zapato 17 Sí Yo tallando 7 O sea Pía de niño Sí Sí Pía de chichimeco Una onda así Entonces Ve a la Mara Guapa Eras con ocho Pero a mí Sí A mí me llamaron O sea A mí O sea Yo vengo solo a hacer la paja Y que yo voy a quedar Sí Yo sé que voy a quedar Porque me llamaron Que era el casting Que comenzaron a llamar A toda la Mara Paz 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 Fulano Y tú y tal Pues quedamos Solo tomo 3 Ahí vos ¿Quién sos? El borrego de la exa De la exa La exa Entonces Venía May Y Puta Solo quedamos Puedo decir malas palabras Sí Vale Verga Mira Entonces May Venía Y ya Solo quedamos dos Yo dije Hasta había practicado Me acuerdo Que un espectáculo Porque a la Mara Los ponían a hacer los espectáculos Men Cuando ya Bueno El último Dije Men Apaguen las cámaras Y vos Y apagaron las cámaras Y yo vengo Y digo Puta ¿Qué pasó? ¿Me va a pasar de un solo? ¿O qué es? Ah O solo los engañaron Con el casting A ellos Me iba a agarrar May Hablo por teléfono Y me contesta El que dijo Apaguen las cámaras Aló ¿Qué pasó viejito? No pudiste venir Me dice Y yo Puta Aquí estoy Me dice Si aquí estoy Me dice ¿Y quién sos? Mira ¿A dónde? Me miraba a los ojos ¿A dónde? Aquí yo se pudo el teléfono Y me dice Y me dice Hijo de puta Borrego me dice Sí Más alto rum Le quería Más Pero ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? Pero Yo me puse a llorar Y te echaron a la mierda Y no hiciste nada No Ni me hizo el casting El cabrón Y como puta Y después Apareciste ahí Porque yo le dije Al turrón Ey Maj Me dieron paja Pero fue lo mejor Fue de las cosas más feas Que me pasaron en la vida Y el bicho Y lo has vuelto a ver Sí 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 Somos cheros Ahora Gran basura Deberías pegar una pechada Cuando lo habías vuelto a ver Cuando está bolo A veces Cuando está bolo A veces Me dice Ah Porque yo lo jodo Ay ¿Cómo me hiciste esto? ¿Cómo me hiciste esto? Y me fui a bolo Así me dice Pero tú No Me borrejo Y se pone llorar Bueno Y vamos a seguir hablando Con el borre Saludos a todos Los que están con nosotros ¿Quiénes? Eh ¿Qué onda men? Eh Saludos a los dos cracks Gracias Saludos Eh Feyo le dio Ni a la mujer Mira tanto como el gordo Le bajaron el sueldo al gordo Por decirle borreo No Fíjate Más pistas me dieron Espérate Que lo ve Vamos a ver acá También a la Mara Que está en TikTok Eh Hemos pedido tortas del gordo Y dice que es media hora Y ya la van a traer Kisban Ahí está Kisban Saludos desde San Miguel Eh Saludos a San Miguel Eh Y saludos aparte de TikTok ¿Dónde estamos? Bueno estamos en Twitch Pero bueno Vamos a seguir platicando con el borre Borre ¿Cómo diablos apareciste en Astral? Socala Que a mí ya también tenía que preguntar Yo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo una vez Que estábamos haciendo turno En los juveniles de la mañana Y de repente Y de repente llega Paulino Selva Y me dice Mage ¿Sabes quién va a estar en Astral? Puta de Dios No sé Un metalero Dije yo Ay perdón Tal vez de Grupo Araña El más reggaetonero El más acabando El saludando Espérate ¿Quién? El borrego El borrego Y a qué hora lo pusieron Puta de la mañana En la mañana Mage Estuviste en Astral en la mañana ¿Cómo fue esta mierda? O sea Yo entiendo Mage Que a veces La necesidad Yo entiendo A veces Es por la necesidad Que uno trabaja Pues sí Por dinerito Mire fíjate Aquí hay 500 pesos Yo Era por pisto Y vos lo sabes Sí o ya no No ahora es por más pisto O sea Decís No 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 me voy a alcanzar Para apagar la letra de la cama Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue la onda? ¿Cómo? Me da pena Bueno primero ¿Cómo te dijeron Y cómo vos dijiste Puta sea huevo A mí me gusta Corn Limbisky Lo más duro Del borrero Moderato Moderato Lo único que te pongo de rock Te pongo Moderato Corn no lo pongo Es muy satánico Sí No No Chillipepper Qué malo Qué malo Aerosmith Sí A él Abrilabin Mira Así ¿Cómo fue? Va Primero Va Primero Me echaron a la mierda La ex ¿En serio? Sí Bueno Dato interesante ¿Pero qué pasó? Porque te echaron Porque me había dado Conjuntivitis Y no me cayó el flaco Y después me castigó Creo que el flaco Ya me quería echar Me había metido entre seis cejas ¿Pero qué turno tenías? Tenía Estaba en el turno Del mediodía ¿Y te echó? Me echó Me echó Y casi nos dimos duro Con el flaco O sea Porque una vez Ponele que estábamos Como en una fiesta Creo que eran las 60 exactas Voy Creo que llegaste alguna vez ahí Entonces Sí, de hecho La ex abría sus puertas Para que todos llegáramos a beber Sí Para tomar Nada más Era tomar A beber A tomar Solo bolos Me acuerdo Ay, aquellos tiempos De Ernesto López Mirá Pero bueno Después no Debería de invitarlo Ey, tío Es una gran cosa Traer un balde Y toda la onda No, sin nada Pero ya no está en el canal Sí está en el canal ¿Todavía? Sí está en el canal Bueno, pues Yo creo que se acuesta temprano Me imagino No, ok O sea, temprano Va, entonces Yo llevé unas cervezas Y me acuerdo que el flaco No me hablaba Ah, no Pero eso fue cuando No íbamos a dar duro Espérate Bueno La verdad es que me echó Pues no me creyó No me creyó No tenés Te voy a castigar un mes Me dijo así Y me castigó un mes Sin llegar a turno Ni nada ¿Te pagaban? No O sea, estabas en la EXO Solo porque estabas ahí Pero no Sí, 2.17 O sea, al principio 2.17 la hora Bien Dos horas, papi O tres horas Y de ahí Todo el día Echando reata Vos, ¿sabes? Bueno A vos no te pasó Porque vos cuando llegaste a la radio Eras estrella Huevos, mae No ¿Cómo no? ¿Verdad que este? ¿Cómo no? Este ya era estrella Este ya era estrella Cuando yo llegué a la radio Me pagan 3 pesos la hora 3 pesos la hora Y Marvin Ali Como esclava zombo ¿Sabes? Que es de la escuela del flaco Y toda esa mara Ey, el gordo Tiene que venir a hacer turno El 25 de diciembre Y ahí estaba yo Y no creas que los turnos De la cura No era en Radio 5, men ¿Cuál era en Radio 5? Sí que era un gran espectador A mí A mí Marvin me trabó El 25 Mi primer 25 De 6 de la mañana A 12 del mediodía Vos por amor a la radio Lo hiciste Llegaste con una gran goma La gran valía Yo ya había ni que comer O sea Yo me acuerdo Y no le dejan comida Allí en la mañana Hay una compañera Bueno, el saludo Le mando un abrazo A la Kimi Le Verón Que llegó Porque era nueva La Kimi la conozco, sí La Kimi llegó Era nueva Y ella pidió pollo, loco O sea, ella Se sacó el pollito Se sacó Se sacó Se sacó Se sacó Se sacó los desayunos Pero si no hubiera sido Por la Kimi Igual algo verga Sí Yo hubiera supido Por eso a la Kimi Nunca la olvido Porque puede No es porque la seguí Estás suscrito A su OnlyFans No, fíjate que no Porque No, en el OnlyFans no Pero en el Instagram Sí, sí Aunque pues sí En el OnlyFans Sería interesante Para ver qué onda Sí, pero ya Pero vean los paquetes Ya lo has visto No 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 Vuelve a andar Ah Sí Ah, vaya Mandámelo No, pa ¿Qué pasó? Te voy a enseñar Ey Eso Gracias, de verdad Ey Regalar una suscripción Vamos a regalar una Qué va a decir mi gordo Vamos a leer rapidito Qué va a decir mi gordo Sabur Te saludan desde Downtown Desde Los Ángeles Disculpa al usuario Fue un reto Ya no me lo pude O quitar El homo Ey loco Te va a caer No, hombre Ey, un abrazo Mi homeboy Hasta allá Y ni modo Ya se lo puso papi Yo qué puedo hacer Y cómo se puso El homo Madre Cáete las tortas El gordo Loco Todo lo que vos querrás Saludos hasta LA Papá Snoop Dogg 50 Cent Tu pack Ya tú sabes Eh Parker El borreo está igual Que el palo cornejo Cabal hablando de muertos No, pero no Lo del palo no Eh Funados Por los packs No, no, no Eso no No tenemos A ver No, fíjate que De hecho El borre O sea Apareciste En Astral Y toda la madre Se sorprendió Es que me llamaron O sea, vos llegaste Te quitaron de la ex Y vos dijiste Bueno, pongámonos las pilas No, me llamaron Esa es la primera vez Que me llamaron para un trabajo Me llamaron Y me dicen Y mirá Fíjate que te hablaba fulano De aquí del Astral Que no sé qué De Samix Y todavía Creo que todavía estaba Tony Todavía estaba Tony Tony Saka Sí No sé, todavía estaba en ese tiempo Tony O sea Estamos hablando que fue hace un puño ya Sí, sí Todavía era funeral Digamos el presidente del país No sé Fue como en el 2012 Sí Ah, pues sí Todavía 2011 Vaya Entonces No, me llamaron Y me dijeron Mirá, es que queremos matar las trans No vende Y yo agarro hermana Que nada que ver Para que la gente vaya entendiendo Pues Jurámelo Sí, eso fue como prácticamente Eso te dijeron así El plan fue así Pero no te dijeron Como querían dejar a los peludos O sea, por ahí va el plan Queremos dejar a los peludos Y Traigamos al borrego Sí Y vos como te sentiste Que ellos creían que yo sabía de reggaetón también Y yo no sabía Solo ponía kudai y panda nada más Y todavía lo sigo haciendo Y con mucha honra ¿Cómo fue? O sea, a vos te llaman del astral X Persona Sí Y te dicen No me acuerdo cómo se llamaban Ahí estaba Paco Parada Después de Paco Parada Y estaba otro señor Que trabajaba en el 4 ¿Querían cambiar el feeling de la radio? Sí, la querían matar Y qué mejor para matarla Que llevar a la gente Que no Que no le hace al rock ¿Me entiendes? Y nos pusieron con un chavo Que ya está en el astral nueva Todavía creo que es otra Sobre gente Que estuvieron ahí ahogándose En el astral Todo ese tiempo Que ahorita en el astral Ya la pusieron al aire otra vez Sí, está en la 109 Ah, en la 109 Ah, en mataron en la 109 Madre, pero en el astral Sí Sí Sí, pero Pero ahí estaba con los chavos Y él me decía No, borrego Es que no hables así Y me decía Es que nosotros hablamos así Piso Pero Traté de adaptarme ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ah, como 4 meses, loco ¿Y de ahí qué pedo? ¿Te echaron o vos te fuiste? Yo me fui ¿Y qué hiciste? No, no me gustó ¿Y qué hiciste? No me gustó el ambiente de ahí Y todavía creo que no me gustaría El ambiente de ahí ¿Pero no te gustó el ambiente De la corporación? Bueno Sí, es que Mira, cada quien tiene su trip Sí, tiene su trip Pero saludados por eso A la gente ahorita Vamos a ver Eh Eh, quiero ver Puedes ver Este es Kissman Ey, hablan de la cultura Extrema Que fue Eh, fui de noche A verlos a varios eventos Y varias fiestas Ya vamos a hablar de cultura extrema Ey, que hable el borreo De la cultura extrema ¿Y la Mara se acuerda De la cultura extrema? Ya están bien, hombre Ya están bien La Mara es buena Sí, la Mara es buena Sí, maravilla Maravilla ¿Qué pedo, Baja? Vámonos con la Mara, Baja No Cultura extrema ¿Qué pasó con cultura extrema? ¿Eras extremo de verdad, borre? No, no ¿Qué fue lo más extremo que hiciste? ¿Cultura extrema? Nada ¿Chupar? Sí, solo No No ¿Vos me viste alguna vez Después de alguna grabación Que tuviste con buena onda? Varias Varias ¿Vos tuviste relaciones sexuales Después de alguna grabación Con buena onda? No Bien calladito este, vea Bien calladito ¿Qué pasó con cultura? Cultura extrema era chévere Era chévere Un programa, un concepto Que era bien Ahí estaba la chela Que quemó la bandera del faz, vea Piernas Piernas, pompas El borrego ese Es una tontera, vea Piernas Piernas El borrego hablando O sea que cultura extrema era Y también con Alejandra Palomo Estuve con Lili Quant Estuve con Kimi Leberón Y estuve trabajando Con Andrea Mariona Ahí estuvo la Kimi Leberón Sí La Andrea Mariona Sí What the fuck Tiene una foto ¿Quieres ver? Eso sí te lo puedo enseñar Sí, la Palomo Era la chera que quemó La bandera del faz La bandera que En ese tiempo Lo hubieran funado Ya, ya, no ¿Y qué pedos? ¿Cuál fue el vacil de ella? ¿Por qué dijo Voy a quemar la bandera del faz? Creo que era divertido Nada pedo creo yo No, hombre Sí, más es porque yo Es bien pedo, vea En mis sanos güeyes Ahora no se me ocurre Ah, no ¿Y la Palomo ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo la Palomo? Alejandra Palomo vive en Santa Ana Ah, ya vive Aquí vive Sí, vive en Santa Ana Alejandra Palomo ¿Y qué hace? Tiene una Bueno, tuvo una niña Cuando estaba en Cultura Extrema Ella, creo que trabaja en una empresa Y es como que hace eventos también Sí ¿Le va bien a la mala? No, hombre Sí, le va súper bien Sí, sí Yo me acuerdo que eran un poco locos Los de Cultura Extrema A ver Pero no era extremo yo Yo no era extremo Pero, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? En Cultura Extrema Cinco años Un vergo, más Cinco años Y ya sabían que si era como de tirarse O cosas así Llevábamos a alguien Con otra ropa Que se tirara Con ropa parecida a la mía O sea, no era vos Nunca me tiré en nada O sea, solo En el canopi En cosas así Sí, en guavos Hacemos hablar paracaidismo Una tontera así Que también Que también que lo extremo Aquí en El Salvador Te acordás que hubo un tiempo Que lo extremo Era andarte Ahí en Ataco Tirándote de palo en palo En unos cables Ah, pero a Chivo Ey, venga para acá A ver mi querida Andreita Dame un aplauso Ey, mirá La televisión Timándose a la Mara En la televisión Timándose a la Mara Ahí viene Kingsman Timándose a la Mara Tome, señorita No, hombre, papi Cómo vas a creer Mirá, sacándole Con pena Con una gran pena Esperando Que aquí en vivo Que me dijeras No, hombre, papi Eso es para vos Vamos a comer, gordito Vamos a saludar a la gente Mira, los paris del mismo Los paris del mismo Sí terminaban en sexo Algunos Pero yo no entraba ahí ¿Quién es el patrocinador? El patrocinador También Twitch, gordo Están preguntando ahí Como Armando Relajo Armando Relajo Revivir la sección, papi Armando Relajo Dije, bueno Como ya nadie se acuerda Ah, pues la voy a revivir aquí Vaya, hoy vamos A nuestro patrocinador Quiero agradecer Al patrocinador Que siempre ha creído en mí Que es Las torres del gordo Desde el inicio Que empecé esto En Twitch Las torres del gordo Creyeron en mí De verdad que Los quiero Los quiero Los de las torres del gordo Un abrazo Ey, recuerden que los pueden buscar acá En la columna flor blanca Pasar el rosal No me lo die Las torres del gordo Ya tú sabes Te voy a decir una cosa De las torres del gordo ¿Qué pasó? Son puras mías 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 Aquí están preguntando En TikTok ¿Y las birrias? ¿Qué onda? No, las birrias no hay Fíjate Bien publicitada Bien publicitada Y el productor Te gusta Te felicito Y seguir así No le bajes Mejor subirle de precio Porque todos sabemos Que está cabrón Sí, está paloma O sea Subirle de precio Yo no soy de a dólares Soy de a uno veinticinco Eso te voy a Ya voy llegando A los de a dólares No Bueno Pero Pero sigamos hablando Ah, tengo que ser En la foto de la Andrea Mariana Mientras estás comiendo ¿Qué estás comiendo ahorita Gordito sabor? Tacos de borrego Tacos de borrego El borrego Ya vamos Al borrego Obviamente Fue un apodo Que te pusieron ¿Por qué te pusieron borrego? El turrón me puse así Por el pelo colocho Bueno, ¿qué me viste el pelo colocho? ¿Cómo no? Es que vos querés Como Rastafari antes Sí Es que yo vendía pulseras ¿Te acordás? Bueno, no sabía Yo vendía pulseras Ahí en la calle Bueno, hacía un puño de cosas Para mantenerte O sea Sí Y la voy a seguir haciendo No ha sido bien cachimbona La vida ha ido premiando El trabajo va premiando Muchos van a decir ¡Ay! ¿Qué pasó? Muchos van a decir Que uno ¡Ay! Que todo se le da fácil Que no sé qué Pero la vida va premiando Papi Si uno trabaja Dos opciones tenés O no te salen las cosas O te salen Y seguir rebuscando Mira, fíjate que en Twitch Hemos tenido problemas Este día Porque No me ha llovido Cacazo De verdad Sí, de verdad Conta a los amoríos De la televisión Te la pregunten ¿De quién quieren saber? ¿De quién quieren saber? ¿Qué cuente el borrego? ¿Cuándo le sacaron La pistola en Gumalapa? Ya vamos a hablar de eso Y mucho más Sí, por imbécil Me la sacaron Ahí está, mira Quiero ver Por imbécil Mira Me la sacaron Para andar a llevar Lómenes de chivo Por andar de reclamón Y por trompudo Bueno Hoy sí Para todos los que estaban Con nosotros En ¿En qué estamos ahorita? ¿Qué pasaste a YouTube? En directo Avisá ¿En serio? Sí Pásámelo entonces Porque aquí está Medio complicado Pase ahí Kissbang De todos modos Miren, fíjense que estábamos En Twitch Pero como la lluvia O no sé qué diablos Nos mandó a la Vergex Pero aquí vamos a estar Ahora platicando Con el borre Lo que nos quedaba De tiempo Porque te tenés que ir No hombre No puedes dormir aquí papi Ah sí Yo puedo dormir aquí papito lindo No No le voy a decir a la mala Aquí nos vamos Bueno borre Vamos a empezar Para todos los que están Me voy a ir al TikTok Porque la verdad Que la mala en TikTok Se quedó picada Quiero ver ¿Dónde estás? Vamos a ver Hoy sí Bueno Nos quedamos picados Ya habíamos hablado Un poco de todo Con el borrego Pero así en resumen Rapidito papi Empezás El mundo De los medios De comunicación En la EXA Ahí empezás tu mundo ¿Verdad? Empezás tu mundo Simón 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 Un resumen Estamos acá Un resumen Porque Casi me he echado a la mierda Me fui al astral Te fuiste al astral Sí Te confundieron Con el torrón Me confundieron Me confundieron Pero de De apodo Nada más De apodo Y te tocó Ir a hacer un casting Que al final Todos pensaban Que no era vos Si no que era el torrón Me dieron una gran ahuevada Pero feliz de la vida papi Pero bueno Saludos para los que se han conectado Con los otros Saludos también para los de Saludos a mi Borre Hey Borre Saludos Saludos a mis perris Alex Pineda dice Pero bueno Borre Soy emprendedor papi Y también Te metiste al mundo De emprendimiento Contanos Cómo nace Diadólar Explícanos Diadólar Yo tengo un emprendimiento Que se llama Diadólar Este emprendimiento Que ya no es Diadólar Me dijiste Sí Y ahora se llama Desíbar Sí Lo que pasa es que Está Paloma Está emigrado Ya no lo voy a mantener Un dólar Ya no se puede Mantener un dólar Porque lo que pasa es que Después va a ser Diadólar Y cada vez menos Producto Menos 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 Hasta que al final Desaparece Y al final El emprendimiento De borreo Chau Hiperinflación Men Entonces Mejor decidió Que bueno Como van subiendo Todas las cosas Le vamos a subir De precio 25 centavos Cómo tenerse la idea De adorar Cómo fue la Es una necesidad Me quedé sin piso Andaba tomando Me quedé sin dinero Andaba mi dinero Del pago Me quedé solo Con 20 dólares Entonces con esas 20 bolas O sea te lo mamaste Te mamaste todo tu dinero De una quincena Digamos Lo perdiste Siempre me meto dinero En la bolsa de atrás Y lo pierdo Hijo Sí eso estoy viendo Siempre me meto dinero Y Te quedaron 20 bolas Y vos que dijiste 20 dólares Y le dije a mi esposa Mira vamos al mercado Compremos algo Compremos alguito Y Va Aguantemos Y vi a una señora Que vendía semillas En el mercado Entonces Cuando vi a una señora Que vendía semillas En el mercado Y yo voy a que la gente Habla como bolsita Y yo Me acerque a ella ¿Qué vende usted? Así Y me dice Semillitas Hijo Mira aquí Para vender Borreguito Me dijo así O sea La señora se conocía Sí creo que sí Pues sí Claro Sí Si no lo veía Borreguito Borreguito Así le hice a todos Venga mi borreguito Borreguito Venga para acá Y así empezó Diadola Y así empezó Diadola Mira Yo solo iba a hacer 15 días Nada más Pero al final Ya me quedé Mira Vos sos un ejemplo De trabajo Porque La gente siempre Ha visto quizás El borrego locutor Y presentador de televisión Pero también está El borrego Que vendía pulseritas El borrego que Bueno tu mamá Tiene una onda De artesanía Simón Que vos Siempre has hablado De esa onda De las artesanías Porque prácticamente Eso es lo que te debe comer Cuando eras chiquito Sí Y o sea Trabajador Desde niño Madre de chiquito Desde chiquito Y eso Eso es bueno No claro La mejor La mejor La mejor Que te pueden dejar Tus tatas El trabajo No te dejas huevando Para andarte rebuscando No de hecho A mí me tocó Mi mamá Pupucería Restaurante En todos lados Y cocinando No vas a que Cobrando Que vergón Primero porque No me dejaba cobrar Porque decían Que le hueveabas Y le hueveabas Por supuesto Diez vergas Por lo menos Le agarraba Pero Diez bolas Cómo Empieza a progresar De a dólar Y esto es bien interesante Que lo contés Porque la Mara De repente Le gusta Comer esas historias De éxito Claro Es una empresa Que todavía Sigue creciendo Que ahora se llama De Sibar Y como Mira y como me cuesta A mí Y a mí me está costando Y me está costando Bastante Compraste un panelito O sea La estoy pagando Claro Fiado Fiado Pero es crecimiento Papi O sea Sí es crecimiento Es crecimiento Solo que la situación Solo que no es fácil La situación está Como dice la diputada Vía Toro Paloma Sí Está Paloma Y a mí Que yo me puedo Dice Vos me entendés Me puedo promocionar Yo me menciono en la tele Me menciono en la radio Hay Mara que te ayuda Y la gente que no puede Y la gente que va Solo con que a ver A quién se encuentra En el día O sea Por eso digo Men Emprender Sí es bonito Se los aconsejo Sí Que es chévere Pero no es fácil Pero No es fácil Y eso se lo digo Yo ahorita Que ahora estoy diciendo Joder Puta Me entendés Que vos sabes Que te toca Estar poniendo Y poniendo Y poniendo Y revisando números Y no te cuadran Unas cosas Y Me entendés Entonces Yo estoy pasando No te voy a decir Que O sea No No es eso No Pero Puta Me pongo a pensar En la Mara Que no tiene Como promocionarse Yo con todas las ventajas Que tengo Con todas las bendiciones Que tengo De que Me puedo mencionar Y me mencionar Armando En medio mundo Porque mis amigos Mis amigos Y la charada Siempre Aquí está ¿Me entendés? Y la Mara Por la buena vibra Entonces yo Me imagino Cómo le hace Un cachimbo De gente Que tiene que estar Emprendiendo Y que solo son ellos Y sabe Que le tiene que dar A los bichos ¿Me entendés? Por lo menos Uno tiene trabajito Sí Es pisado Y bueno Saludos 90 conectados Ya Que se vengan a YouTube También Alguien lo tenía que decir Yo vendo semillas En la oficina también Y me va bien Me ha llevado a mis hijos Y al esposo De la República Dominicana Dice Saludos amigos Y Twitch Bueno Twitch Tuvimos problemas en Twitch Se cayó Estamos en Ahorita Estamos en YouTube Estamos en YouTube Saludos para el borre Que pasó en Twitch Bueno se cayó Soy el único que dura Desde el principio Del programa En el canal 21 Saludos para un par de clacks Saludos papu A ver contanos 101 conectados Gracias de verdad Vámonos a YouTube Ahorita De Armando Relado Estamos en YouTube Porque el Twitch Se fue a la verga Qué rica estaba La torta del gordo ¿Te gustaban las tortas del gordo papi? Mira ¿Vos sonés mucho? En pedido ya En pedido ya Envío gratis No no importa papi Es publicidad ¿Cómo hiciste? Tienes cuello No nada Que no te pagas Si pagas Digamos Si vos me pedís una torta Yo pago un dólar Por esa torta Que vos me pediste Para que vos tengas El envío gratis Así es la onda No creas que O sea la mar La paga al final Digámoslo ¡Ey! ¡Ey! Pero amigo Me gusta eso ¿Puedo hacer eso yo Con día dólar? Todos Pueden estar ahí Debería de cobrarle Fíjate Ey borre Contame 21 El canal 21 Ya me contaste Cultura extrema Ya nos contaste También La mara está diciendo Que la paga de la televisión La paga de la televisión Que había llevado un guardito Con tu misma ropa Para tirarlo en las mierdas De verdad que eran extremas Sí La mara Yo le iba como Arriba mi gente ¿Cómo 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 entras Arriba mi gente? Es que yo Vengo de toda la Bueno Provecho Estaba eructando Ya Puta Cómo Ay discúlpame Voy a ver que los tacos de pollo Hijo Ay qué rico Vaya ¿Cómo 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 llegas arriba? Si te gusta la cebolla Sí papi No hombre Este No como desde el principio Yo comencé haciendo reportajes Es que Después de todo El desecho en el que pasó Te lo voy a contar Yo no quería ver a nadie Del 21 Pero ni los quería ver Ni los quería ver Ni los quería ver Ni los decía Como a mierda No quiero ver No quiero ver Y no los quería ver Entonces yo le dije al turrón Cuando vino de Honduras Yo le dije Má Mira Te quiero llamar El 21 Cast Y pa Lo agarraron Es muy talentoso El cabrón Es virtuoso Y todo eso Y O sea ¿Me entiendes? Pedir un bicho Para tener No pero ¿Me entiendes? Lo agarraron Claro Porque a él lo querían O sea A él lo querían A él lo querían ¿Me entiendes? Lo agarraron Y de repente En una de esas Yo estaba en la radio En una de esas Iba a ir a San Miguel Él a grabar Ah no Y vamos a hacer la animación Yo voy a ir a San Miguel Le dice Yo voy a llevar las cámaras De la tele Palomada Y yo Mierda Este es productor Dije yo Tipo 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 Y yo Mierda ¿Vos vas a ir ¿Cómo es el borrego? No yo no quiero ir Si no vas te vas a la chingada Me decían No me decían a la chingada ¿Vos sabes cómo te decían? A la mierda Yo trabajaba con el flaco Pues sí Entonces Venía y Nos fuimos Nos fuimos Para San Miguel Pero iba con cámara Iba con Astrid Y daba los ahí adelante Iba en el carro Porque iba Ella era la presentadora De ese programa Ella era la presentadora Y era la directora Del programa Tenía directora Del programa Puta Sí Era la impresión Era tipo cine Una sí Tenía la directora Entonces Fuimos Directora productora Sí Comenzamos a joder Y toda la onda Hicimos nuestro trabajo Que era en una escuela Cristiano Católica No recuerdo De monjas Ok Y fregamos Y yo bailé con unas monjitas Y toda la onda Yo bailé con unas monjitas No me lo tengo Juro Una escuela Y bailaban hasta abajo Sí Vaya papi Ponte las pilas Con las monjitas Y chévere Y nos despedimos Y todo Y al siguiente día Me habla el turrón Y me dice Borrego Me casé entre el 21 Borrego Le gustaste a la Astrid Ábal Astrid Quiero hacer tu casting Hijo de la gran puta Y yo Mabe Mi sueño hecho realidad No Mabe Mabe Y al final Bueno me dijo ¿Quieres seguir? Porque yo Teníamos una onda en la Hexa Que era la Hexa Bomba Sí me acuerdo De la Hexa Bomba Y teníamos que estar Y yo me ponía Limpar el vidrio Y toda la onda La Hexa Bomba Que era una gasolinera Una gasolinera Una gasolinera Y me dice ¿O querés estar siempre Limpiando vidrios ahí? Y me dijo Así me dijo Y yo Vaya pues voy a llegar El turrón siempre ha sido Bien directo Sí Sí Es directo Es de los amigos Que te dicen las mierdas Que te conviene tener Sí A la mala que te dice Las verdades Sí porque te ayudan A mejorar Solo rodearte de gente Que te esté diciendo Sí Que todo Suba levas Sí 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 a huevos Esa mierda no es buena A ver entonces Te hacen el casting Y quedas De reportero ¿En qué programa? En Ahora Tu telerevista Ahora se llamaba 2009 2008-2009 ¿Cómo se llamaba antes? Ahora Y ahora se llama Y ahora se llama Ahora Te telerevista Y ahora Y ahora arriba mi gente Ah El programa que tenía ahí Entonces que ¿Y cuántas horas duraba? ¿Y cuántas horas duraba ahora? Tres horas Igual que ahora Igual que ahora Qué interesante Pero era antes Sí pero Pero era chévere O sea que vos empezaste Un programa mañanero Sí Mañanero Mañanero Y en la calle Y todo Y ahí De ahí me metí a cultura extrema Y conocí Que te dije Que trabajé con la química Y en el sótano ¿Por qué nunca estuviste vos? Con la paloma Palomo Con la alejandra paloma Sí En el palomo Y con la lili juan En el sótano ¿Por qué nunca estuve? ¿Por qué nunca me quisieron En el sótano mañanero Porque en el sótano Siempre fue como Los niños bonitos Sí pero no O sea Así como en buena onda ¡Aaah! ¡Mendejo! Los niños bonitos Por eso nunca estuve en el sótano Y ya no estaba bicho Y ente como de unos ¿Hace cuánto estoy diciendo? 2009 ¿Hace cuánto? Tenías 30 años 14 años ¿Y tenés cuántos? 40 Tengo 40 25 años tenía 25 años tenía 26 Perdiendo No estabas viejo Yo me fui de buena onda A los 31 Bueno Ricky He estado más viejo En buena onda En el sótano Sí bueno Ricky Ya me teye Mayor que vos Fácil Pero ahora es Oscar Reyes Sí Ricky Así va la onda Compañero del torrón Salud de la Mara En el CIPC Vamos a ver 151 Voy a la Mara Estaba deseosa Estás loco Ey por qué No eso no lo voy a preguntar Sí lo maje Bueno por qué despidieron al torrón Preguntan aquí No sé O sea Sí sé Más o menos Sí sé Pero no te lo voy a decir Maje Confúntate Es que Ya es Si te dije Que no quería preguntar No hombre Son chivas las preguntas Incómodas también Preguntalo Bueno ya lo preguntamos Con qué talentos Con qué talentos De los que has trabajado Te has llevado mejor Dice Puta Vario tiempo Te quedaste callado Maje Puta Es que mira Es que yo me llevo bien Con la Mara Alguna vez no te ha caído mal Alguien Tal vez con el que No me llevé mucho Fue con Malta Pero porque me daba Cólera Como algunas cosas Que hacía a veces él ¿Cómo qué cosas Te daban cólera? Aquí no hay pedo Maje O sea Ey Malta Si lo ves No te vas a enojar Maje Porque aquí no es que No me acuerdo Es más Deberías de estar aquí También por un día No me acuerdo No me acuerdo Pero creo que No digo que me lleve mal No Porque no me lleve tan bien Solo no te llevase bien No sé Tal vez alguna broma Que hacía Es que broma Bromeaba bien Cerotes O sea No eran bromas Cerotes Ni pesadas No Eran bromas Bien Extrañas Que No daban reza Sí Es que Malta es así O sea Con las ondas así Que yo decía Ay Seguía hostigado 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 Y yo No necesitaba hacer eso Pero tal vez Con él Tal vez no me lleve tanto Pero nunca tuve problemas Sí No Pero ahí con toda la mala Me ha gustado trabajar Malta es un buen tipo A ver Hasta Hasta dónde te ven en la televisión Hasta que el cuerpo aguante Papi No Nunca te ves Con un vecino Haciendo el programa de Neto López No No O sea Entrevistas de política Yo creo que el río ambiente Es mi última cosa En la tele No No digas eso papi No No ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a decir? Yo creo que Y domingo para todos papi Y fin de semana Y chidísimo el reencuentro No Yo creo que arriba mi gente Creo que Yo no me veo más Más Haciendo Haciendo más tele Otra vez me gustaría como Algo atrás Vaya Pero digamos así Algo atrás Algo en Detroit A ver Pero hay tantos programas O sea Nunca te ves en algo de deporte Porque Yo me acuerdo En el mundial de Sudáfrica Má Tutimba Tahuanga Me pintaba de negro Te pintabas de negro Sí Todos los días Pero no te gustaba el deporte No No me gusta O sea Ni verga Nada No me gusta O sea A mí no me gusta No tienes algún equipo A vos que te guste Sí El alianza Fito Rodolfo El alianza El alianza Nada más Y me gustaba antes El Barcelona Pero de que se fue Messi No es que diga Ay yo también Que va a seguir a Messi Que va a quedar En un lado En el otro No me gustan los programas O sea No me gustan A mí Yo participar En un programa deportivo Yo no lo podría hacer Primero No sé Segundo No consumo Esa Esa O sea Que si te pusiera El opio de las masas El deporte Sí El opio de las masas Vaya pero Si te dijera Mire Borrego En el canal Donde estás Vamos a ver Que vacil ayer Con Juanjo Vaya mira Tuvimos un vacil Con Juanjito Y en código 21 Dice aquí la mala No 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 En nada de eso serio En nada de eso serio Creo que cada quien Tiene su lugar Pues es cierto Que hay que ser versátil Pero yo me veo Papi Me veo ¿Sabes lo que me veo yo? Yo me veo Echando riata siempre Como sea Y me veo echando riata Que si te acordás De cuando te echaste Una buluba Allá en el parque De Queseltepec Una buluba Es una pacha Una vez Pues es bien Arriata en el parque No Fue en el parque Fue arribita del parque Una buluba Una chapa Una chapa No una buluba Es una No la buluba Es una pacha gorda Ah seguramente Me la eché Si andaba en quesalte Y era de noche Seguramente me la eché Pero si Iba a quesalte Antes por alguien Con quien andaba saliendo De hecho mi novia Mi esposa Futura esposa De que salte Va Vámonos ya al amor Pero no El amor no me gusta Te casaste papi Solo el amor me gusta Nada más con mi esposa Va por eso Pero te casaste Feliz de la vida ¿Cómo fue la onda? ¿Cómo le dijiste Que te querías casar? Estaba bravo yo Ella es cantante Ella es cantante Ella canta Mi esposa canta Vos la apoyás Vos Si Andás en eso Si No Nunca te has puesto celoso Más aquí Uno le tira besos Hey mire que guapa Su esposo Algún bolo Algún bolo chadero Ella cantando No Mujer Mira Primero me casé Estoy bien contento Estoy pasando esta experiencia Que es bien chiva Si es verdad Y uno sabe Que significa casarse O voy a vivir juntos Vos no te has casado todavía Pero Estás en damado Yo me casé una vez Y ya me divorcié una vez Ah Sí De la titi No hombre De la titi Una persona que ya no Una persona Pues sí Como un ser humano En serio No pero Pero una experiencia vergona Aprendes A mí me tocó aprender Yo ya no me volveré a casar otra vez O sea Si a vos no te va bien No te vuelves a casar No Si no me voy a casar con nadie Ya no me voy a casar con nadie O sea Ya me entendés Dicen Ay no Que tanto le va a salir No pero ya Me voy a decir Estar así como vos Te aconsejo que te quedes así mejor No Yo me quiero casar Sí Ay ella quiere la fiesta Se la merece Se merece ella la fiesta Lo que pasa Y las flores Fíjate que yo no quiero venir a ser normalista Y Y Y Y básico de la vida Pero tengo un hijo Entonces Quiero hacer lo que hicieron mis papás Claro Mi papá No es que duraron para siempre casados Pero intentaron Ay ya le estás tirando a la llevo No Pero Pero No Pero quiero hacer Lo Lo O sea Lo que se tiene que hacer Bien La familia Si la mierda me va mal Bueno Que 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 regada Pero Yo quiero hacer las cosas bien No O sea A mí me gusta A mí me gusta mucho eso del matrimonio Saludos Vivir juntos Vivir en damado Vivir en pecado Pero vivir Pero vivir Mira maje Tenés varias malas conectadas Si es mejor Que las cosas Te dio un mando Vení Sentate Vení Vos sos invitada especial También Te quiero decir Que teníamos ahí conectados A vos Y se cayó el twitch No fui yo Cómo no Venga Venga para acá Aquí bebé Quedate en medio Quedate en medio De dos gordos Hola bien Bien Contento Contento Igual Contento ¿Y qué estás haciendo ahí bebé? Quiero desconectar Ahí está Síganme Arroba diez dólares Bueno Quiero decir Escúchame En la fuego A las dos de la tarde Dice el borre Dice el borre Que si ya no estuviera Con el amor Ya no se volvería a casar Que digo que no Que si ya te casas Una vez Ya no te vuelvas a casar Y la Y la Mentira 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 No Yo le estoy aconsejando Que sí hombre Que Que le dan Una oportunidad Al amor Que soy muy bueno Y que Hay que ser felices Armán ya estuvo casado Sí Sí Me dijo Yo por eso le digo Y por qué Y para mí sorpresa también O sea Hasta que Hasta que te dé el anillo Mira A mi amor Fíjate que no tengo divorcio todavía No No pero Fíjate que lo que sí te puedo decir Es que Claro Yo creo que el tema de 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 no casarte O casarte Es un tema personal Y creo que es Respetable Es como la mala Que no quiere tener hijos O sea Si alguien no quiere tener hijos No significa que sea un mal ser humano O sea O sea Mejor Mejor o peor O nada O sea Simplemente yo creo que es una decisión Que al final Eh Unos la toman Porque los hace feliz Y otros no la toman Porque los hace feliz Como te mira Como te mira ella Gordo Te llega Ey Te quiero contar algo Y aprovechando la geo Eh Y esto Con tu permiso La geo te admira Aunque no lo creas No Y te voy a Y te lo voy a decir sin jodas Sin Sin tontería Y me dijo una vez Mira me dijo Vi el carrito del borrego Y eso Me inspiró Así me lo dijo la geo Y eso me inspiró Y dije El borrego Ha hecho algo Que yo siempre he soñado Que es tener mi propio negocio Eso Y mira ahora No por eso Pero Yo te grité hace poco de hecho Pero Aquí fue la Roma Cuando te caíste No te caí No No te gritó Porque iba seguramente en el carro Borrego Y iba en la moto En la moto Pero O sea Inspiraste A mucha gente O sea de verdad Porque estábamos hablando Con el borrego Con el tema del emprendedurismo Que de repente La mala cree que puta Que vos vendés un vergo Y que vos rico Ajá Pero Está caro todo Está caro O sea Diadolar ya no se llama Diadolar Y se llama Desibar Porque Diadolar ya no se podía Si no Si fuera Si hubiera sido Diadolar Digo más chiquito Más chiquito Diadolar solo La bolsa Le iba a dar Degustación Sí Sí Pero qué chévere Qué chévere Qué me alegra Te lo quería contar Y qué bueno que ven esto Sí cierto Porque Yo Venga aquí Ah perdón Jale Cuando vi eso fue Yo soy de Quesalte Quesaltepeque Tuve una novia Yo no sé Ah de verdad Ah No me perdí Ah yo sé que Perdón Nadia No lo veas Perdí No yo no Sí Ay Yo me acordé De una Si te hubiera yo pasado Ya De la puta No No Yo sé que no te vas a acordar Porque era una activación Que andabas haciendo Pero la No 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 Se cruzaron ahorita los temas Ajá Yo andaba celebrando Mi cumpleaños Número 21 En el Tunco Sí me acuerdo Sí me acuerdo Y andabas trabajando No 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 Ah pues no me acuerdo Ya tengo Ya estoy a punto de cumplir 30 Fueron hace 9 años ¿Han andado la María Elisa? No Nada que ver Nada que ver No A donde está A donde estaba A donde estaba un lugar Que se llamaba Espérate Espérate Ya te voy a decir A donde es Con la mitad puerta Andabas Andaban activando No Andabas activando Con una marca No voy a decir cuál Pero Quiero decir que Mi peor Volencia Fue propiciada Por este ser No pero sí me acuerdo De verdad De verdad De verdad De verdad Sí me acuerdo Andaba dando muestra Y todo No O sea me tengo que hacer Me tengo que hacer Que Ah de verdad No De seguro No era yo De seguro No me acuerdo Eso sí no me acuerdo No me acuerdo No pero sí Sí yo sí me acuerdo De esa vez Porque la peor No Y volviendo a lo De tema De lo de dólar Yo vi Fue para Para cuarentena El carrito Iba por Que salte Me imagino Que con ruta Para San Matías O algo así Y yo dije Es el del borrego ¿Qué anda haciendo aquí? O sea Yo sé que andaba Vendiendo A lo mejor No era tú Me estás preguntando ¿Qué andaba haciendo Ahí el carro? Así No pero la cosa Es que me inspiró Me inspiró A ser emprendedora Más en ese momento Que era bien crucial Para todos Porque yo escuché Y siempre lo repito Que los nuevos analfabetas Después de cuarentena No iban a ser Los que no sabían leer Sino que los que no sabían Reinventarse Y nosotros comenzamos A vender huevos Comenzamos a vender huevos Quesos ¿Qué más vendíamos? Huevos, queso Que aquí se comía En la canacia Pero nosotros Éramos emprendedores Y las tortas Nació De vender huevos Y vender quesos De verdad Fíjate que De hecho Lo primero O sea Cuando nosotros Alquilamos el espacio Donde están las tortas La mitad Iba a ser Una quesería Que eran los quesos Y la otra mitad Iban a ser las tortas Los dos negocios Iban a O sea Iban a pagar Y aún así Con negocio Que eso Bien poquito Que eso Le ponen Lo enseñen Pero gracias a Dios Las tortas Pues Funcionaron Y la venta De quesos Murió Pero Pero sí Así como dice La geofuera O sea Aunque no lo creas Vos inspiraste Mucha mala Y más que todo Creo que Inspiraste a la gente De los medios De comunicación Y algunos Algunos que todavía Siguen pensando Que la vida Es de oro Y que nunca se va a acabar Y que no es efímero Esto El trabajo en los medios Es que uno tiene que tener Claro esto Mira Mira lo que pasó conmigo O sea Yo hace un año Si vos me preguntabas Todos Tranquilos Habían rumores Y no sé qué Pero Pero vos decías Nah Esta es paz Mira Y una vez Creo que lo platicamos Con vos Que vos estabas Preocupado Pero fue hace Como unos tres años Dos años Y dije Uy aguarda Y si me pasa esto Y mira lo que pasó Con nosotros Entonces Creo que la vida Y no es solamente Para la gente Que trabaja en medios Sino que la vida Tus canastos No pueden estar Tus mangos No pueden solo Estar en un solo canasto Tienes que tener aquí Tienes que tener Tres aquí Dos aquí Pero estar en todos lados Creo que eso es lo que nos hace Sobrevivir A momentos como Como estos que vivimos Mira Yo creo La gente tiene que aprovechar Nosotros tenemos la oportunidad De que alguna gente Nos vea No estamos diciendo Madre famosa No estamos diciendo eso Pero tenemos como cierta exposición Un poquito más Que el bicho guapo De la colonia ¿Me entiendes? Claro ¿Me entiendes? O sea tenemos No se puede negar Que tenemos una exposición Un poquito más mediática Que bastantes personas Pero Siempre hay gente Que te pone Se encargan Como amigos tuyos De ponerte los pies Sobre la tierra Así como te decía Rodearte de gente Que también te dice Tus verdades ¿Me entiendes? Porque esta cosa No es para siempre Muy pocas personas En los trabajos Que nosotros hemos tenido Muy pocas personas Se van a venir A ¿Cómo se dice este volado? A graduar O a pedir su AFP Y más ahora que son 65 años No sé cuántos son Y vas trabajando En los medios de comunicación No men Solo Willy Solo Willy Y ni Willy Y ni Willy Lo logró Y ni Willy Porque me imagínate A Don Willy Le volaron su programa No Pero se lo volaron Pero Don Willy Había salido O sea ya se había Había graduado Pero vaya con que A Don Willy Le volaron a la verga Su programa Ya no se lo van a volar Si por eso te digo Pensar que esta cosa De los medios de comunicación Es algo que te va a durar Para siempre Men Estás bloqueado Estás loco Y te vas a dar Un gran Piazo ¿Me entiendes? Por eso uno Tiene que ser bien realista O sea te digo Yo sé que hay un puño De bichos que están Haciendo redes sociales Que gracias a Dios No quieren estar En medios algunos ¿Me entiendes? Pero son gente Muy talentosa Gente que hace Cosas distintas Mira y vos Y vos que trabajas En la tele ¿Qué pensás De esta nueva forma De comunicación? Me encanta O sea yo Han habido malas Que dicen que no Que ya no la ven Como no Yo si soy del pensar De que si la ven Lo que pasa es que El pastel se ha compartido La tele La tele no La tele la ven El pastel se ha repartido O sea Claro La tele siempre la ven Cachimbo de gente Pero que pensás De Twitch Que pensás Del youtuber Yo le decía El borre Borre ¿Por qué vos No te metes En este mundo? Y dice Que puta El maestro Pasa bien pisado Pero que pensás De esto ¿Qué recomendación Le das Al brother Que va a hacer Un casting Al medio De comunicación Y no le sale Y cree que puta Que estoy yo por gusto Yo creo que no Ahora hoy Por hoy Tenemos oportunidades Que nunca Cuando nosotros Entramos O sea Primero Tenías que estar En el lugar En la hora Perfecta Y en el Y en el momento Correcto Y tratar De hacer las cosas Lo mejor posible Y por lo menos Una gracia tener ¿No entiendes? A cuando nosotros Entramos Y si es posible Sabía Tenías que pelear Con los derechos De piso Para radio Tele Y todo eso Pero ahora Men Men Si algo Le gusta A la gente La gente Lo hace viral Y la gente Te sube Pero así como La gente Te sube También te puede Bajar Men Porque también Hay muchos Bichos Que hacen Estas cosas De redes sociales TikTok Que también Se creen La divina verga ¿Tenés? Con los sentidos Claro Se ve Bastante Bichos Que se creen La divina La divina Coca-Cola En el desierto ¿Me entiendes? También O ese tipo de gente También se va a encargar La vida Algún día Darles una lección Porque así como Así como subís Poder desaparecer Más rápido ¿Has tenido problema Con algún TikTok? No, no No con nadie O sea Si me meto con la gente Porque yo para hablar Por ejemplo En la radio Soy de bocado Yo soy de bocado Para hablar en la radio Alfonso Monches Saludos Mi querido Monches Monches Estábamos en Twitch Y nos mandó La verga Twitch Pero saludos Mi Monches Un abrazo Te quiero Mi hermano ¿Qué es el super chat Gordo? ¿Quiero ver? ¿Que actives el super chat? ¿Activar el super chat? Ya lo vamos a activar Quiero ver A ver cuando Activa Le encanta Steven Le encanta Dice tu esposa Que le hagas El comentario de Steven Ah, Steven dice Tu esposa se ve Como si fuera modelo Es que es modelo Le amo Le hagas Fue reina De que salte Chucho Bueno mira Leandro Torres Yo creo que esta es una buena pregunta ¿Algún consejo para emprender Para ambos? La pregunta Vaya ¿Algún consejo Papi? Dale Mira Yo el primer consejo Que te puedo dar Es que si tienes una idea La desarrolles Lo más rápido posible No andes El otro año No Si tienes una idea ahorita De vender Jícama Con no sé qué Mira los brothers Que venden ceviches Los Sevinachos O sea Esos locos Y la historia empieza De un niño Un niño Preparaba Los ceviches Para ir a ver Los partidos Para venderle A los chelos Del papá Y le gustaban A los amigos Del papá Le compraban Y empezaron Con un barrilito Y todos así ¿Por qué no fue mi hijo? Y ahora tiene Y ahora tiene 15 barrilitos Vendiendo ceviches Con nachos Ahí en el parque El principito O sea Si vos tenés una idea Hacela Vale verga Si tenés pisto O no tenés pisto El pisto O sea También hay que decir Una cosa Como vos decís El borro empezó Con 20 dólares Pero si tenés 100 bolas Y esos 100 bolas Con eso puedes arrancar Tu negocio Y no necesitas Tener un local Hombre Si lo puedes hacer Desde tu casa Vas a vender semillanos O lo que sea En Facebook Ahí te vas ¿Y tu consejo papi? Mi consejo Es primero Que se den el consejo Que yo me di al principio Que se quiten Que no tengan pena Que no se ahueven Que no se ahueven No se ahueven ¿Sabes qué es lo primero Que me decían? Yo Solo 15 días Iba a vender semillas Y yo me madrugaba Y me enseñaba O sea Vos ibas a vender 15 días Porque querías recuperar Para recuperar el pago Para recuperar el pago Que me pagaron otra vez Cuando perdí el dinero Por andar a verga Lo perdí Ay perdón Lo perdí el dinero Por andar borracho De hecho Desde septiembre Que no tomo Ya voy a cumplir un año Abstemio ¿No te he contado eso o no? Gordo ¿Sí? ¿No le das la chipeada Que me están dando? Que voy a cumplir un año Ya de no beber Borrármelo Sí, te lo juro Pero vaya Te felicito Lo primero que yo Que yo les digo es Y lo único también Es perder la pena ¿Por qué? Porque va a haber gente Que te va a criticar Va a haber gente Que se va a burlar de vos A mí en la radio Hubo unas personas Que una vez Trataron de joderme Y se burlaron de mí Y se burlaron de mí Y me decían Ay No sabemos las necesidades Que tenés borrego Que tenés que andar Vendiendo semillitas Me dijeron así Así me dijo un hijo Ay, pero yo lo quiero A él muchísimo ¿Me entiendes? Pero ahorita te lo digo Porque yo sentí El corazón Lo sentí horrible Y toda la maraja En el labor del almuerzo ¿Veas? Y yo ¿Veas? Y yo con mis pesos En la bolsa ¿Me entiendes? Yo así Pero con mis pesos Pero con mis pesos En la bolsa Y la vida da vueltas Pasan bastantes cosas ¿Veas? Pero Eso Que se quiten la pena La gente siempre me decía a mí ¿Que no trabaja en el 21? Me decían Sí Cuando yo lo llevo a vender Porque yo comencé a vender Un dólar y delivery Y yo te lo llevo Me da para mover esa babosada Por mi cuenta Ajá O sea Me pedían un dólar en tecla Y dejaron un dólar Un dólar Un dólar Un dólar Un dólar Así lo iba dejando Al final La gente me decía Que no trabaja en el 21 No Sí Y la exa Sí ¿Y por qué andas vendiendo? Porque no alcanza papi Mira lo que pasa Pero No Pero se alcanzaba Gordo Se alcanzaba Pero Pero es que Yo dije Men De esta cosa Me voy a jubilar yo O sea Sí Es bonito Trabajar para una empresa Tener la seguridad Y todo eso Pero al final Vos sabes Que las cosas van cambiando Y siempre hay cambios Siempre hay cambios Y más de algún día Van a decirte Mira borreguito Mira gordito Muchísimas gracias Por todo el trabajo Que hiciste por la empresa Pero ¿Sabes qué? Ahí viene Brad Pitt Te lo van a decir Te lo van a decir Y lo peor que no va a ser Va a ser un Brad Pitt Y este bicho Tipo peso plumo ¿Me entiendes? Pero va a llegar ese día El que piense Que no va a llegar ese día Miren Y lo que el borrego Está hablando Es cierto O sea Yo te digo una cosa O sea La televisión Los medios en general O la vida en general Casi siempre premian A Lisbopuia Que solo Porque guapo Porque era guapa Porque era sarco Porque era sarco Y cuando se nos están No tenemos O sea No es un pedo personal Con nadie Pero Pero pásame Pero pasa Y tenés que aceptarlo Miren Claro Y fin Y el siguiente día Tenés que comer Tres tiempos Dos tiempos Lo que comete Y las facturas Van a seguir llegando O sea ¿Qué vas a resolver Con quedarse y orando? No vas a resolver nada Claro No vas a resolver nada Yo veo que vas a venir Servadito aquí Con tus palabras Y yo Yo sí soy el mismo Claro Pero yo sí hablo normal Lo que pasa Que Carmen Estaba acostumbrado A la TV Que ahí No No es que estoy acostumbrado Yo le digo No pero yo le digo Que se suelte No bebé Pero ¿Por qué? Porque aquí es otro tipo de miedo Sí bebé Pero insulte Que lo huele verga a la gente Lo voy a grabar Para subirlo Frank Castillo Éxito borre No leyeron mi mensaje anterior Decirle al gordo Que lo lea con mucho cariño El primero El primero Quiero ver ¿Dónde está? El primero Gordo se va a dar la entrevista Hoy ya vi cuatro Y esa con esa las cinco Gracias Que pongamos Activemos el superchat Vaya quiero decir ¿Qué es eso? El superchat es para que La Mara te done dinero Pero la Geo Te lo juro No Vos decís Vos decís que sí No Y lo que pasa es que La Mara La Mara Te lo dona O sea Digamos Ahorita estamos Como los leones de TikTok No 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 Porque eso no es igual Hagamos una batalla De fumbiones Tráelo y demostra Que por qué tenés talento No pero no Demostra tu talento Pero espérate Te voy a explicar Que es el superchat Vos estás en una entrevista Digamos ahorita Y la Mara Si le gusta la entrevista Pum Te cae cinco dólares Aquí no son leones O sea Aquí te cae dinero En efectivo O sea No Que te mandan un No Así es o no Borritas Vos estás en vivo No Que gorritas ni lentes O sea Aquí Si a la Mara Le gusta tu entrevista Te podemos dar cien dólares Y solo es en vivo Si Cien bolas Si Te mandas cien bolas Me das diez Podríamos hacer una entrevista Si se pone buena Así Deme ahí Mi gente Actívese mi gente Tap tap a la pantalla Mi gente Tap tap a la pantalla Mi gente Allá Tap tap Van de leones Allá Lo que pasa es que yo te voy a decir algo Y ustedes ¿De dónde diablos creen Que tiene dinero Luisito Comunica? De andar como De andar como Que es estúpido No Pues sí Claro De las donaciones Y esto O sea Según Bueno De las reproducciones ¿Y dónde tiene dinero Fernanfloo? De las reproducciones Claro ¿Algún día has visto a Fernanfloo? Ey mi gente Vamos a hacer una batalla En TikTok Y veniste ya Mira No, no, no No lo va a ver jamás No papi El Fernanfloo Es como el Willy Maldonado Del YouTube De acá De nosotros Es como el Willy Maldonado Pero del YouTube Pero lo que yo te quiero decir Es que la Mara Que hace los chats En vivo Activa el superchat Y ya te está cayendo Y ya Hay Mara Y lo que te voy a decir Es cierto ¿Qué tienen que hacer? Todo está con su tarjeta Todo está con su tarjeta De crédito en la mano Es que no es así No es así Vos te pones a hablar caca Aquí una hora Y en esa hora La mano te puede mandar ¿Cómo no te pueden mandar? Ah, pero Pongan su tarjeta De crédito, amigos No No puede ser Gordo A lo que ha caído A lo que ha caído No Hacenos donaciones A cambio de Van a decir Puta lista No mangas Tortas del gordo No No No, mejor te doy Mi número de cuenta Mándale el mensaje Con dinero Ahí está Mándale el mensaje Activa el paypal O sea, esto es Eso es O sea, esto es Ah, no Que dice Hacemos donaciones A cambio de decir Va A cambio de decir Dale, ahorita te lo vendo Va Ahorita así como De 500 bolas Te vendemos Con todo el panel Los superchats Es para Es para en vivos Yo pensaba que para vivos No, es para en vivos Para enviar dinero En videos Y es una recomendación Al contenido Es un reconocimiento Al contenido O sea, la mala que hace contenido De eso vive Zapate mejor borrego No sabe cómo es Este Basile ¿Qué hago? Pues Macrego No, es que el Ajeo tampoco sabe Yo no entendía Todo eso del tipo Sí, pero Pero ese Yo no entiendo No, pero ¿Para qué voy a estar fingiendo Que si entiendo uno? Y ese también Ya va a hacerlo uno Cuando uno no sabe No tiene que preguntar Hasta que le quede claro Porque si no después La va a regar Mira Y a vos borrego Te está yendo mal En la hora de la tele Por eso andas Que ya explicó No No, es que la mala No, lo que pasa es que Es que hay algo Cuando la mala Siente el ataque Y te ataca Directo Es que eso O sea Si vos se metes a esto también O sea ¿Cómo? Ah, pero como los en vivos Es que estos son los en vivos Vaya Los en vivos son así Los en vivos Los en vivos son para los hermanos Vale Les voy a explicar así brevemente La mala en Estados Unidos Se conecta En sus pantallas Es Mark Y ven YouTube Nadie mira la tele Entonces Algunos ven videos Y otros ven en vivos Como esto ¿Va? Los hermanos lejanos Reconocen aún más Ajá Entonces hasta que sepas hablar No No, es que ese contenido No es para Es que ese contenido No, pero es que no entiendo Va, espérate ¿Por qué no entiendes? Te voy a explicar Aquí estamos en vivo Y te voy a explicar en vivo ¿Qué es el superchat? Va, el super Ahorita estamos en un chat normal Estamos en un en vivo normal Yo no tengo superchat Porque no tengo Paypal No tengo donde la gente No tengo una ¿Cómo se llama? Una billetera ¿Y por qué no hemos llegado A los mil todavía? Y porque todavía no tenemos Mil suscriptores Gente, lleguemos a los mil suscriptores Lleguemos Cuando vos tengas Cuando No, no es así Es que no es así Es que no te digo Están hablando de una cosa Que no es El tap es tiktok El tap es tiktok Y el tiktok No te donan O sea, sí te donan dinero Pero te lo donan con figuras Con leoncitos Con toda la otra Ya me lo explicó mejor Alfonso Monche Mira, el superchat Y las donaciones Son para apoyar Al canal Dice Y que hacer que crezca Y las donaciones Son en dinero Va Ya le puedes pagar Entonces Entonces con mil bolas Con mil seguidores Ya puedes activar el superchat Y puedo responder una pregunta Dale, dale Mira, alguien decía que ¿Por qué los presentadores Y todo eso tiktok tan mal Va en los medios de comunicación? No, no, no No es que va mal Sino que vos Decidís En mi caso Decidís enfocarte También Como tenés tanto tiempo libre Como Te pagan más De lo Te pagan más De lo normal De un trabajo Normal Normal De la gente Por las ocho horas No, hombre Por las ocho horas Y vos haces dos horas Sí, no haces mucho ¿Entendés? Entonces Te queda mucho tiempo libre Y vos decís ¿Qué hago? ¿Me voy a gastar el pisto? ¿O voy a hacer más pisto? Entonces Vas a hacer más pisto ¿Verdad? Y por eso es que uno vende Y se revoca con esa cosa Y Steven Uno, dos, tres Dice Puedes donar Desde dos dólares Hasta quinientos dólares No, o sea Es que No, pero Esa respuesta me gustó Que donadas para hacer crecer Los canales de contenido Porque son contenidos Que también Al final distraen a la gente O algo bueno Te puede llevar No, y también Lo que pasa es que aquí Eh Quizpan No creas que Ahorita Quizás cobra poco Pero O sea Hay un plan pues Millones Hay que pagar Vaya Según vos ¿Cuánto crees que gana? Ibai En una transmisión ¿Cuánto gana Ibai? No sé Unos cien mil dólares ¿Mucho? No Muy poquito En una transmisión en vivo Ibai gana Doscientos Entre doscientos cincuenta Trescientos mil dólares Por transmisión Entonces Ahora dígame Ibai es lipidioso No O sea Lo que él hace es Generar contenido Generar tu contenido Y como Aquí no tienes Una corporación Que te esté pagando O sea Ese es Tu 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 sueldo Digamos Si lo que le parece Dice Ferbs Que ha visto Superchats De quinientos dólares Si Si hay aquí Aquí hay mala Que se conecta Y hace quinientos Bueno Megu Un amigo mío Megu A él Tenía una presentación En Costa Rica No tenía plata Para ir Y recogió Tres mil quinientos dólares En una transmisión En YouTube Si O sea Pero Claro Es contenido de valor ¿Verdad? Ah no Si No es que se pone Tap 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 O sea Venga mi gente Venga Te echas pomada en la cara No 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 Entonces Pero Es diferente Es diferente Ah pues no activación al gordito No Y si Y si no me equivoco Superchats Apareces Sobre Salto No como es Aparece mucho mejor Que los otros Que los otros chats normales Que no donan Que lo hizo Sí Destacado Más destacado Ha destacado Y lo que pasa es que Entre más te donan Se ve más el mensaje Claro Eso Entre más te donan Significa que Tu Contenido bueno ¿Viste un chulo en el borrego? Nunca Yo soy el gordo Por cuanto Vaya Por cuanto Lo ven Por cuanto Lo chulo en el borrego Donen 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 Por favor El borrego No mira borre La verdad que Es divertido Yo Fíjate que El borre me Me dijo Ay Las donaciones Van Van Si dice que Van Van destinadas Para la cerveza De Roberto Cuando llegue Otra vez Mira Abrí Paypal Gordo Ya rato Estuviera Callando la Prada Es que yo Muchacha Vienen Cuando yo Estoy trabajando En las tortas Sudadas Llena de Grasa Y me dicen Vení a ponerlo Y si yo De allá Como Si yo No voy a dejar Allá Por venirme A sentar Aquí Es mi culpa Pero si Ya lo vamos A hacer Aparte Que no tenemos Los mil Quiero ver Entre más grande Es el canal Más cuenta Que lean El mensaje Y por eso Mandan super chat Para que Se destaque El mensaje Si donas 100 Sale corazón Es bien interesante La verdad Pero bueno Borre A mi se ha pedido De mi esposa ¿Qué te pidió? Eso Pero mira Mi querido Borre A ver Pero gracias De verdad Las redes sociales La verdad Que son interesantes Pero mira Para ir terminando Borre Porque se nos cayó La transmisión De Twitch Y quiero agradecerte De verdad Que te quedaste O sea Quiero agradecerte Y primero Quiero Felicitarte Yo Hablaba Así Al principio En la primera Transmisión Que tuvimos Que si fue duro Dejar La EXA Aquel Guaro Que si fue Aquellas fiestas Pero Creo que Fue duro Dejar la EXA Genial ahorita Men Fue duro Dejar la EXA Me gustaba Un montón Un montón En la radio Ahí crecí Ahí Ahí Buenos amigos Sí Buenos amigos Men Buenos amigos Fue duro Pero creo que Es el momento Es el momento Cuando uno topa Un trabajo Y es el momento De hacerlo Pero me gusta El reto que tenés Es un buen reto Sí Es un súper Súper Pero lo vas a hacer bien Porque tenés Primero Dios Buena escuela Primero Dios Si no papá Por lo menos No me quedé con Con las ganas No me quedé con las ganas De hacerlo Así que Si escuchan radio Me pueden escuchar En radio Fuego 107.7 Ahorita estoy De una A cuatro de la tarde De una a cuatro Pero solo ahora En esos días Mira ahí los gamanes Murieron No hombre Un gabán Nunca muere Papá El barrio No sale de uno ¿Cuál es el carro Magaban para vos? El que vos tenés El que vos tenés El golf No El golf Yo tengo un golf Y el tuyo Es chulo Yo tengo un golf El carro Magaban Más vendido Ah ya se van a enojar No se van a indignar Por favor Más vendido En San Salvador Oeste Solo Honda Civic Solo Honda Civic Es el carro Magaban Es el carro Magaban Pero disculpadme Pero para mí Hay uno Magaban Que el Honda Civic No No hay Magaban El Zion El Kia Soul El Kia Soul No El Kia Soul Es más Para delinquir O sea Ya pasa El Kia Soul Pero es que Ya se va haciendo Al final El Honda Civic Se va haciendo Como el carro Magaban Pero ya de la old school Es como antes Tengo Calderón La cripte Toda esa era Magabanada Pero ahora es old school Y se va convirtiendo En algo bonito ¿Y cuál es el Magaban? No El Civic es old school Magaban aspiracional No El Civic es Magaban No Pero a menos El Civic solo tiene Una Una cláusula Nada más En la cual no entra como Magaban ¿En cuál? Que sea de agencia Y que sea de primer El único dueño Solamente Va Solamente Y ahí si el estudio Decía No me maje Pero es un GTI Turbo Que no sé qué Traí Mira Lo traen La duala Ay Desde que lo trajiste El Kia Soul Lo maneja la gente De bien Y se va No Y se ríe ¿Cuál es el carro Gabán De la nueva era? De la nueva De la nueva escuela Me duele decirlo Pero es el El Veloster Sí El Veloster Es el nuevo Hyundai Tiburón El tiburón Chulado de carro Porque camina Bien bonito Pero el Veloster Es de la nueva De la negación De la Gabana ¿No te parece? Pero yo tengo uno más No El Kia Forte No ¿Cómo no? Sí Sí El Kia Forte Es Sí Yo le di A mi hermana Le di un Kia Forte No El Forte El Forte El Forte Y el Y el Sí El Forte más que todo Porque es traído Pero el Kia Forte Sí también Es Gabán Y con luces Sí No Ese lo engabanan Ese lo engabanan Pero no es Gabán No Y es Gabán Y es Gabán El Veloster Es el fuckboy El Veloster Tenga cuidado Cuando vean un Veloster Tenga cuidado Te pueden poner Sí 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 Te lo juro Porque le gustan Los bichos de soya No mira El borre ¿Vos has tenido problemas Por eso es tu problema? Sí Más Más escrito Más escrito Más Más No voy a estar hablando ¿Por qué estás hablando? Yo tengo una historia Que siempre cuento en Sierra Morena Que me sacaron corriendo Los Marosos Contame cómo fue El áncer Es cierto El áncer Me sacaron corriendo Alfonso Monche El Gabán Es el áncer Pero depende De qué áncer Es que cada línea Tiene su Tiene su gabanada Sí El de los Mitsubishi Es el áncer Y Pero Sobre todo El estandarte El que se va a pelar Con el Honda Es el Eclipse Sí En la gabanada Pero vaya En Nissan El Gabán Para mí es el Versa No No Ese No Ese es el que sale ruin Ese es el que sale ruin Sabor Sí Sí No el Versa Sí el Versa El Tida no Porque el Tida es de agencia El Tida es de agencia Ajá Bueno vamos a ver ¿Qué otros se alegaban? En la Suzuki El Swift Sí El Swift No No Tampoco ¿Por qué? ¿Por qué no decís Suzuki Swift? Porque a mí me gusta Y es recién O sea que Vopeliz cuando te llegaba a traer En el Honda Yo no En el Honda Y vuelve a caban Una cuadra antes Dos cuadras antes Ya sabía que ahí venía O por la musicón No El patador Lo que pasa es que yo tengo un carro todavía Pero yo tengo un Gabán Un Gabán clásico La Jaiba La Jaiba es un Gabán clásico Sí De Chavo Ruco Pero si ya no es Gabán Ya no es Gabán No La Jaiba sí Entregado Todo es Honda Civic No pero es un Gabán elegante No No Gordo Gordo Y el Rabbit Desde el momento Desde el momento Que la Mara compra esos carros Y los levanta Y los quiere dar más carros De lo que son Esa es una gran abanada O sea Vos cuando vendrás tu carro Si algún día estás en agua Espero que no Vos cuando subas a Market La primera Lo primero que vas a poner Es Solo Solo para conocedores Si no sabe Así como dice Magregor Que estaba ahí Si no sabe No opine Da perro Mira Si no sabe No opine Chichi bebé Si en un Honda Te llegaban a traer Pues sí Ay sí No andan de elevados Ahorita Vendeme el Honda Gordo No Vendelo Allá me decía Tienes que dormir Yo sé que tienes que dormir Al niño Yo vivía con mi tía Y con mis primos Y eran los primeros Que me achacaban eso Ay no No Eso cala De la tele Te decía La gran abanada Famosa de que salte Ay no Habla con el que le hace Como foca No esperate Que fue lo peor Que yo lo conocí Hablando hebreo Yo llegué a mi casa Y le dije a mi tía Te acordás Que el bicho Que sale en la tele Que no sé qué Bien hebreo Andaba Y a la siguiente semana Lo va viendo Afuera de la casa No hombre Si a mi se me caía la cara Te lo juro Así como Te acordás De lo que te conté Te acordás Mira Alfonso Mucho Dice El ando rico Cero código Ellos tengo un amigo Que dijo cero código Y el brother Compró un BM Y el brother Atrás En la parte de atrás Del tablero Con las lucitas Le hayan puesto tirro Por ella que tenía cero código Porque Porque Estaba tapado No compren Miren Puedo dar un consejo Carro gabán De los nuevos gabanes Y me va a doler Decirlos El BMW Si mal cuidado Aquí la mala No le va a mantener El BMW ¿Por qué? Porque vienen Lo traen Y le sale barato Bajarlo Barato Me refiero a un barato Para quien que saca Uno de sus pistillos Con 7 mil pesos Tienes un BM Un BM Ya medio paradito Y todo eso Pero a la hora De los repuestos Por eso lo vemos Que eran todos Reventaditos Porfa Piénsenlo Piénsenlo Porque Un carro Es Más que un hijo Es más que un hijo Bueno mira Es mejor el Kia Fuerte Más barato Vamos a leer Vamos a leer Vamos a leer TikTok Mira quiero ver Vamos a ver Dice Quiero ver Saludos estimados Colocamos la cámara Lo que pasa es que Estaba descargando Los medios de aquí Son difíciles Pasé dos años Sin ganar dinero Gastando pasaje Y comida Y de mi bolsa Puede ser Armando Vica bien el cel Es que está pasando TikTok vino A entrepecer a la gente Hacerlos Hacerlos Más realistas Depende de cómo lo interpreten Sabur Genio Dice Quiero ver Dónde están en vivo Estamos en YouTube En vivo Ahí te van Los leones Ahí por ver Cómo gano Saludos chicas Aquí van los cuatro leones Pero los mandan así Besos a la chica Dice TikTok se queda TikTok se queda Con el 50% De lo que vale Cada figura Señores O sea Te estima TikTok Sabur Dice Mover la cámara La jeep La jeep Reneguero Es cabana Es borrego Ey La jeep Reneguero Es cabana ¿El qué? La jeep Es cabana No Ahí dicen que es cabana Vamos a ver Yo siempre Lo escucho Al borrego Gordo Pregúntale si tiene La uña larga Del dedo chiquito No Pero tengo Llena de torta Ahorita Bueno borre Ya casi Bueno ya casi Nos vamos Ha sido un placer De verdad Platicar con vos Gracias Lástima que nos Fuimos de Twitch Pero Otro día va a ser Cuando yo haga Mi voladito de estos Ahí voy a estar Mira Prometeme borre Que no es la última vez Que vas a estar aquí Te lo prometo La otra Ya no va a ser la entrevista Vamos a hablar caca A beber No Tomás No beber agua Bebé Horchata Cebada O fumar O fumemos Fuma vos No Mira Gordo Te vas a quedar en YouTube O en Twitch Que bueno Verlo por aquí Ah es que dice Ahí te están poniendo Que es mejor que estés acá Si es mejor YouTube Eso le hemos hablado Que es mejor YouTube Si es mejor YouTube Llegaba a practicar A la EXA Con un Lancer 78 El Chele Seligman Dice Que me daba Un Vespa Y Pisto De ribete Practicaba con el borre Y como me pagaron Me fui Para Wout ¿Quién practicaba conmigo? Hay un brother Que dice Rubén No Chihuila Chihuila A mí nunca me he puesto Practicante Bueno Cuando lleguen A El Salvador Te llevo un G-Shop Gracias Steven 1, 2, 3 Gracias No mira Así No mira Es una gran cosa Gracias Todo esto Me lo han regalado Varios amigos Si Y vos Así como que ¿Qué decís? Si soy yo Y el que yo te di A su imán Me la dejan ir Varios amigos Que cobran Con 110 horas Borre gracias De verdad Mi querido Borre Despedite papi Por favor Se cuidan un montón Que me alegra Gordo Te deseo lo mejor En esta onda Sos super bueno Sigue echando riata Con toda esta onda Con tu negocio No lo descuides Y a todos los que quieren emprender Sigan a este brother Y a vos también Sigan al gordo Y tómenlo como inspiración Y también a la gente Que trabaja Y que lucha por sus cositas Hombre Es cierto Es cierto No es fácil Creen que es fácil Para uno A uno le cuesta bastante ¿Verdad? Pero Pues sí Solo es de Enfocarse un poquito más Gracias mi hermano Te quiero mucho De verdad Que te vaya súper bien Y me saludas a toda la banda Chao bye Cuídense mucho Los queremos Y fue un placer Y de verdad Gracias por seguirnos Los queremos mucho Chao bye Ya no me que Gracias por ver el video